¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenido al canal. Seguimos con Resident Evil 3 Remake y seguimos por las calles de Raccoon City y el parking, que es la siguiente zona. Bueno, avanzamos por el callejón hasta que nos parezca Brad. Bueno, ahí los vemos hablando del amigo Nemesis. Ahora simplemente tenemos que seguirlo. No hace falta que busquéis nada porque no hay nada por aquí. No hay munición, ni armas, ni documentos, nada de... Nada de cualquier cosa que podamos recoger. Solo algo de munición en un cierto momento y ya está. Bueno, aquí ya nos enseña a correr. Bueno, por supuesto, pasa de los zombies para evitar gastar munición. Entramos en la puerta. Y aquí veremos una pequeña animación también, una pequeña cinemática. Bueno, digo gastar munición pero aún no tenemos arma porque la recogeremos ahora en un momento. Y es la única cosa que podremos recoger junto con la munición más adelante, que ya os he dicho. Bueno, seguimos por el callejón. Aquí veremos un poli en el suelo donde recogeremos la pistola. Y aquí sí, ya con la pistola, para evitar gastar munición, simplemente os dais la vuelta. Avanzamos por aquí. Pasamos por debajo del cartel luminoso este. De nuevo, de nuevo volvemos a pasar de los zombies. Seguimos por aquí. Como os he dicho, no hay nada. Aquí sí veremos una NPC que se llama Darío Rosso. Bueno, como veis, es muy cagón. Eso sí lo recuerdo del original. Se mete en esta especie de camión y cierra la puerta. Incluso podéis intentar de abrir. Aquí nos dice cómo se llama. Bueno, no me lo dice nada más. No hace nada más. Aquí es donde encontramos la munición que os decía. Seguimos por la puerta. Aquí veremos perritos. Y estos están... Majos. ¿Qué pasa, Chucha? Bueno, seguimos adelante. Tenemos que pasar por debajo de esta verja metálica. Bueno, seguimos avanzando hasta llegar a la puerta del ascensor. Aquí veis que salen dos zombies. Uno de pie y el otro arrastrándose. Podéis evitarlos. Para no gastar munición, si queréis. ¡No! 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 Bueno, de momento veréis que son zonas cortitas. Perdón. Por tanto, vídeos cortitos. Supongo que más adelante irán saliendo de más largos. Os lo veis siendo de más zonas, porque me es mucho más cómodo. ¡No! ¡No! Bueno, seguimos por aquí. Hasta llegar al helicóptero. Podéis entrar nueva secuencia animada con el amigo Nemesis de nuevo. que da un mal rollo cada vez que sale el cabrón. Bueno, aquí tenéis que hacer una secuencia de botones. Muy sencillita. Bueno, presa en SR2, dejarlo presionado, porque es lo siguiente que nos va a pedir. ¡Un poquito rato de juego que llevamos y el mal rato que nos está dando el Nemesis! de aquí viene otra vez, cabrón. Tirar hacia atrás y enseguida veréis que es otra secuencia animada en la que podríamos llegar a Carlos. Ahí está. Que le deja un buen regalito al Nemesis. Vale, con esto, con la secuencia animada de esta, llegaremos ya a la zona del metro. Y nos saldrá también un nuevo trofeo que se llama Alguien en quien confiar. Ahí lo tenéis. Y bueno chicos, con esto, dejamos este vídeo, lo dejamos aquí. Ya dicho, lo iré subiendo por distintas zonas para no hacer vídeos muy muy largos. Y así que os sea más fácil encontrar todo lo que son documentos, armas, municiones, hierbas y todos los coleccionables que pueda haber en el juego. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dejáis un like, si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencias, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartéis con vuestros amigos para que llegue más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.